Y aquí está Rafael Cantos Y su nuevo éxito para mi Ecuador querido Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos híjitos justo de nuestro amor Nosotros felices con la bendición de Dios Tendremos híjitos justo de nuestro amor Nosotros felices con la bendición de Dios Y para que lo bailen en costa, sierra y oriente Te lo dice Rafael Cantos Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Somos dos seres con el mismo destino Hemos de unirnos para dar vida al amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Dos corazones, un mismo sentimiento Que latirán juntitos por el mismo amor Amarte me parece un sueño de ilusión Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Amarte me parece un sueño de ilusión Sabes que solo tuyo es mi corazón Tendremos híjitos justo de nuestro amor Nosotros felices con la bendición de Dios Tendremos híjitos justo de nuestro amor Nosotros felices con la bendición de Dios Pongale sentimiento maestro Wilson Pérez Te lo dice Rafael Cantos Habrá cariño nuestro nidito de amor Un amor puro solo de nosotros dos Habrá cariño nuestro nidito de amor Un amor puro solo de nosotros dos Un amor puro solo de nosotros dos Un amor puro sol Y Un amor puro solo de nosotros tres En el siguiente L Bernie Yo soy chino Sabes Un amor puro solo de cuatro Duas